Colectivos sociales y empresariales de Marbella y del resto de la Costa del Sol vuelven a pedir al Gobierno Central que agilice la instalación de los espigones en las playas del municipio. Han anunciado también una próxima movilización en San Pedro, como ya hicieron en noviembre en el litoral de Marbella. Málaga que ha hecho una rehabilitación de sus playas hace 7-8 años, o la playa de la Rada en Estepona, y tantos otros ejemplos que hay fuera de España. Nosotros los hoteleros miramos con sana envidia cómo se solucionan estos problemas en los destinos competidores. Y pedimos al Gobierno mayor sensibilidad y sobre todo celeridad. Que nuestras reivindicaciones son justas y necesarias, porque Marbella es un destino turístico internacional, una marca muy potente, y que da mucho prestigio al turismo de un país que pretende continuar en la élite del turismo mundial. Por lo tanto, por pura dignidad, estimamos desde Cid Marbella que merecemos que los proyectos que están iniciados se agilicen. El Gobierno Central tiene previsto licitar y ejecutar los proyectos de regeneración del litoral de Marbella y San Pedro entre este año y el siguiente.